Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera entrega de La Peña Don Santiago, en este su décimo aniversario. Mi nombre es Raquel Guzmán, soy locutora nacional, docente y bailarina de folclore. En el año 2019 representé a la provincia de San Luis en el Festival Nacional del Malambo en La Borbe y en el año 2020 fui una de sus finalistas. Es un enorme placer para mí poder compartir con ustedes una noche con canto, danza, poesía y toda la música. Adoro los libros viejos. Tienen ese olor a historia más allá de lo que cuentan. Este particularmente tiene aroma a tradición, a música, a gente. Este libro lleva décadas demostrándonos que es hermoso el lenguaje, entendido en todas sus formas, las que te imagines. Tengo algo que contarte. Este libro nos cuenta de una semilla plantada en destiempo de las primeras tradiciones, allá por el 10 de noviembre del año 2010. De esa semilla nació un tallo y de él una primera rama que inició un ciclo vital de alegría. La primer peña don Santiago. Documental en el que participan directivos, maestros, personal de maestranza, alumnos, familias, artistas y comunidad del centro educativo número 27, gobernador Santiago Besó. Hace 10 años, en este patio, un grupo de docentes comenzaron una iniciativa con el proyecto de este acto peña. Hoy, aún continuamos haciéndolo, con el objetivo de unirnos a alumnos, familia, escuela, comunidad. Unirnos en la muestra de lo que se realizaba en las clases de talleres en el primer ciclo y en música y movimiento en el segundo ciclo. Siempre tuvimos como objetivo tomar este acto peña como una fiesta familiar, valorizar la familia. Y este año, más que nunca, nos acompaña en nuestra tarea, la familia. Queremos reconocernos los logros. Aquí trabajamos todo el personal para que este encuentro sea una verdadera fiesta, revalorizando nuestras tradiciones, costumbre, el legado de nuestra historia. ¿Por qué este día, el 10 de noviembre? Porque el 10 de noviembre es la fecha en la que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fiasco, obra cumbre de la literatura gauchesca, un relato, costumbres, su lengua y sus códigos de honor. Cada año tomamos como eje principal un tema en particular. Durante estos 10 años hemos demostrado en los números artísticos, la tradición, el folclore histórico, danzas picarescas y coloridas, el Martín Fierro, la Minga, regiones geográficas de la Argentina, nuestro pueblo, Merlo, patrimonio natural, elementos de la tierra. Hoy, en la virtualidad, no queremos dejar pasar este acto peña. Quiero agradecer, en primer lugar, a nuestros alumnos, que son los principales protagonistas de estas peñas, a la familia, por acompañarnos siempre, participando en algunos números y también acompañándonos con sus donaciones, con su invalorable aporte. A los vecinos, a los locutores y artistas que pasaron por nuestro escenario, a los comerciantes que confiaron en nosotros, a las autoridades y, por supuesto, a todo el personal de nivel primario. Gracias. Señora Alicia, una preguntita. ¿Cómo surgió la primer peña? La Peña Don Santiago surge por iniciativa de un grupo de docentes. Ese año, en nuestro colegio, pisaban los talleres de danza folclórica, donde los chicos aprendían distintas danzas típicas. Y también teníamos la necesidad de comprar elementos, materiales y algunos útiles para nuestros alumnos. Es allí donde surge nuestra primera peña Don Santiago. Organizarlo no fue fácil. Fue algo grandioso, fue algo británico, porque no teníamos la experiencia en esto. Pero con la colaboración de los docentes, personal no docente, directivos, familiares de los docentes, alumnos, vecinos y también nuestros auspiciantes, pudimos lograrlo. Se pensó en un horario nocturno para que todas las familias y la comunidad en general pudieran participar y disfrutar de este maravilloso evento. Es así que cada 10 de noviembre, el Día de la Tradición, nuestro colegio se pone de fiesta. Y toda peña tiene un lugar físico donde se realiza. En este caso, ¿dónde se realizó la primer peña Don Santiago? La primer peña Don Santiago se realizó en este patio, en este preciso lugar. Y como nos quedó chico, después nos tuvimos que trasladar a otros espacios de la escuela. Señora Laura, ¿quiénes participan de la peña? En la peña Don Santiago participan los alumnos, exalumnos, sus familias, los docentes, los directivos, los artistas, los auspiciantes, las autoridades municipales y provinciales, amigos y vecinos de la comunidad en general. Cada uno realizando su aporte para poder llevar a cabo cada año una hermosa fiesta en el Día de la Tradición. Los buenos momentos no solo dejan alegría y recuerdos, también nos dejan personas que nos llenan de su calidez. Un saludo especial a las peñas del Santiago de Iso, a sus organizadores, a los artistas, al público y a toda la familia que siempre ha participado en este magnífico evento. Aún en estas circunstancias que estamos viviendo, sigue adelante. Felicitaciones por todos estos años. Hola, buenas noches. Un saludo afectuoso para todos. Felicitaciones por el esfuerzo, porque no es fácil hacer cosas en este momento. Acompañarlos y desearles lo mejor. Estos grandes amigos que tengo en el Santiago de Iso y bueno, tener la paciencia de que quizás si Dios quiere el año que viene podamos estar nuevamente juntos, podamos estar en forma presencial como estamos pidiendo que sean todas las cosas hoy en la Argentina. La verdad que muy triste el año que estamos pasando, pero pidámosle a Dios que nos ayude, que nos ilumine y que, bueno, y que premie un poco el esfuerzo de todo este pueblo y en este caso particular el esfuerzo de todos ustedes. Felicitaciones, felicidades, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tenerme presente y saben que siempre pueden contar conmigo. Un fuerte abrazo para todos. Soy Guillermo Becerra, presidente del Club Casino. Junto con nuestra comisión y toda la familia casinera, queríamos hacerle llegar un afectuoso saludo por estos 10 años de la Peña de Don Santiago y felicitar a directivos, docentes, alumnos y padres por el gran esfuerzo que hacen cada año para mantener en el tiempo nuestra cultura. Lamentamos no poder estar físicamente, pero esperemos reencontrarnos el año que viene en esa hermosa Peña. les mando un fuerte abrazo para todos. Soy Marcelo Arias, presidente de la Cooperativa de Agua de Merlo. Queremos desde la Cooperativa, de todos los trabajadores y toda la comisión, desearles lo mejor y lamentar no estar juntos este año con esa hermosa Peña que realizan para este mes de noviembre. Queremos desde la Cooperativa darle toda la fuerza para que el año que viene se continúe con estas Peñas y estar juntos. Así que le mandamos un abrazo a todos los docentes, a todos los directivos de Santiago Beso y darle nuestra fuerza para seguir adelante. Muchas gracias y suerte. Juan, ¿qué significa la Peña Don Santiago para nuestra identidad puntana? Bueno, buenas tardes, Jorge. Sí, para nosotros la Peña de Don Santiago es muy importante y para la provincia también, porque esto se estaba perdiendo los días de tradición y nosotros como institución escolar tomamos la Peña para que no se pierda las tradiciones que se vienen haciendo en nuestra provincia de San Luis porque nuestro San Luis es muy tradicional. En todos lados hay eventos del Día de la Tradición. Bueno, buenos días y acá estamos con la señorita André Lu trabajando para la Peña Don Santiago por décima edición así que vamos con una ronda de preguntas para todos los docentes. Señorita André Lu ¿qué no puede faltar en estas peñas? Bueno, en estas peñas lo que no puede faltar es el encuentro. El encuentro de toda la gran familia que somos la comunidad educativa del Centro Educativo Santiago de España. Los padres, los alumnos, las alumnas, toda la familia y todo el personal docente de esta escuela. Profe Noemi, ¿por qué cree usted que ha sido declarado de interés provincial nuestra Peña Don Santiago? La Peña Don Santiago ha sido declarada de interés provincial por la legislatura de nuestra provincia en noviembre del 2018 y esto justamente se ha generado por la gran convocatoria que tiene la Peña desde hace ya 10 años consecutivos donde en forma conjunta con niños y adolescentes junto a toda la comunidad educativa hemos trabajado y seguimos trabajando y fortaleciendo valores, tradiciones de nuestro sentir nacional. El sonido de la música y el compás del baile fue trayendo gente memorable y querible. Hola, querido papá, querido docente y personal administrativo, felicitarlos por esta iniciativa de sostener el festival vía internet o por las redes sociales deseándoles un éxito en esta iniciativa y felicitarlos e instarlos a seguir defendiendo esto que marca nuestra cultura y un festival que no debemos perder que lleva más de 10 años en la Villa de Merlo. Les mando un saludo afectuoso deseándoles el máximo de los éxitos en esta nueva iniciativa. Mandarles un saludo muy pero muy grande a todos y a todas las organizadoras de La Peña Don Santiago. Sé el trabajo inmenso que hace en la escuela en el colegio y sé el trabajo enorme que están haciendo para seguir manteniendo la tradición para seguir transmitiendo valores a los chicos y a las chicas de Merlo. Les quiero mandar un abrazo muy muy grande que pueden contar conmigo que en esta gran tarea de educar y de formar gente íntegra ciudadano responsable que estamos todos comprometidos en esa tarea y que pueden contar conmigo y que para mí fue un placer aquella vez poder recitar un poco de Martín Fierro y nada les quiero mandar un abrazo y espero verlos pronto la verdad que espero verlas y verlos pronto. hola hola feliz cumpleaños feliz cumpleaños querida peña de don Santiago estos 10 años de una trayectoria ininterrumpida con tanta gente linda que ha transitado por esta peña por tantas familias por tantas chicas por tantos chicos que han dejado su amor su entrega en cada presentación bueno la verdad que ha sido una enorme satisfacción un gran placer haber sido parte de estos 10 años de la peña de don Santiago cuando recuerdo cuando en el 2019 mi querida amiga Ceci me invita a formar parte de la conducción de la peña de don Santiago y la verdad que me invadió una gran emoción porque es una escuela muy representativa de la región muy representativa de nuestro San Luis y la verdad que fue la primera escuela que me abrazó como docente cuando llegué a Merlo así que han sido emociones muy encontradas hoy tengo hijos en la institución así que la verdad que ser parte de este de este gran esfuerzo de esta gran puesta en escena de valores de cultura de tradición que hacen con tanto esfuerzo con tanto empeño las y los docentes de la institución ha sido hermoso les agradezco enormemente la confianza las ganas esa energía que siempre se promueve y se deja ver en cada en cada entrega muchas gracias por lo que hacen a todo el equipo del centro educativo número 27 y por muchos muchos años más besos enormes a cuidarse para que podamos seguir encontrándonos en la música en el arte en la cultura en todas las expresiones y manifestaciones de nuestra querida tierra muchos besos a todos cuando en la escuela se cantaban zambas zambas escondidos chacareras gatos ruecas y el pericón de ruecas escuelas se acostumbraban y el pericón de ruecas escuelas se acostumbraban feliz cumpleaños a la peña don Santiago esa peña que organiza la escuelita Santiago Beso que los cumplan muy feliz y seguiremos cantando y bailando nuestra música folclórica gracias felicidades feliz cumpleaños Santiago es el amor del pueblo puntano para nosotros como familia la peña del Santiago Beso es un compromiso profundo con la escuela y un acompañamiento hacia nuestros hijos además para ellos es un momento divertido y en donde pueden divertirse y pasar bien un rato con sus compañeros y también con las familias no solo las propias sino también de los compañeros así que es un momento familiar familia hola a toda la gente del Santiago Beso a la gran peña don Santiago que está cumpliendo 10 años y bueno felicitarlos de todo corazón por el esfuerzo que sé que hacen por el corazón por el corazón que le ponen las ganas y mandarle un gran abrazo a toda esa gente que muchas de ellas conozco colegas maestras compañeras de la vida de varias experiencias compartidas así que sé lo que hacen cómo trabajan y la vocación que tienen y bueno y agradecer a toda esa comunidad educativa por permitir que nuestras raíces folclóricas sigan vivas ¿no? y nada más ni nada menos dentro de una comunidad educativa en una escuela que permite la participación de todos y que bueno está abierta a todos los artistas músicos bailarines y bueno ¿qué más puedo decir a este gran equipo que que conduce esta peña don Santiago y mantiene viva esa llama por muchos años más y bueno que viva el folclore que viva nuestra música y que viva la peña don Santiago chao hola a todos bueno en este momento tan importante donde se va a festejar de forma virtual la peña de Santiago Beso estos 10 años tan importantes en primer lugar quiero agradecer porque siempre nos hacen partícipes a los papás y a nuestros hijos de esta de esta gran noche eh agradecerle a Cecilia porque siempre nos convoca siempre está ahí en cada detalle y bueno además contarles un poco que la verdad que es una noche tan especial donde cada maestro pone eh todo de sí todo su esfuerzo para que todo salga perfecto este donde participan en la cantina donde otros hacen los choripanes este donde otros se encargan de la locución este todos en conjunto más los papás y los niños hacen que la noche sea maravillosa este yo tuve la suerte de participar desde un primer momento de la peña de cuando comenzó con mi hija de cuatro años que iba al jardín y bueno me acuerdo que aquella noche cantó la calle Angosta con su papá eh frente a todo el público a mucha gente le encantó y ella estaba muy feliz de haber logrado eso en este momento no lo haría porque ya es adolescente casi catorce y no se animaría así que muy feliz de que en aquel momento lo haya podido hacer y después cada año hemos ido participando con mis hijas en cada cuadro de baile con otros maestros con otros papás siempre bailando eh mi marido Daniel Baño cantando todos siempre pusimos un poco este para que la noche sea especial así que bueno seguiremos participando porque todavía tengo dos hijas más que van al primario una ya se va al secundario así que ya se fue ya no participa tanto pero las más chicas sí así que bueno espero que el año que viene hagamos un festejo doble ya que este año no pudimos festejar eh y Ceci muchas gracias este por tu apoyo siempre por estar ahí en todo momento así que felicidades en estos 10 años en esta ocasión me tocó a mí pero la primera edición fue la señora Mierta Cadenazo ocupando el show de presentadora de la peña señora recuerda usted alguna anécdota de esa primer peña don Santiago hola profe Jorge bueno mira más que anécdota se podría contar un poco el origen de la peña salió de una charla totalmente informal entre la profe de plástica Cecilia Sabatini la profe de música Mirta Granda y yo y por supuesto que se sumaron todos los maestros del turno tarde porque todos aportaban sus ideas y le gustó eso de juntar a todos los niños y que todos pudieran actuar porque primeramente se hizo en el turno de la tarde con la actuación del nivel inicial primero segundo y tercer año y después pasados unos añitos se sumó el turno mañana así que eran más ideas más proyectos muchas veces nos quedábamos después de hora no solamente para organizar la peña en sí sino la parte gastronómica que era muy importante la compra de empanadas los choripán las bebidas gaseosas y todo realmente se hacía a pulmón con la colaboración de todos los padres porque colaboraban ellos siempre fue de interés municipal así que contábamos con la presencia del intendente en ese momento y de las demás autoridades así que era un trabajo arduo de todos los días planificar cosas pero realmente un éxito total y realmente los niños trabajaban en forma espectacular ordenada hemos hecho un pericón nacional con más de 80 niños chiquitos de primero o segundo tercer grado y realmente una emoción muy grande cuando veíamos que formaban el pabellón nacional y gritaban viva la patria no, no los padres se les caían las lágrimas así que un gran recuerdo y que hayan tenido la idea de hacer la peña en este momento tan difícil realmente es para llenarlos de felicitaciones a todos los maestros así que les deseo mucha suerte en esta nueva edición de la peña de don Santiago un beso para todos un hecho cultural es un hecho histórico señorita Mariana contésteme por favor ¿por qué se celebra en la semana del 10 de noviembre nuestra peña don Santiago? el 10 de noviembre celebramos en la Argentina el día de la tradición tradición significa transmitir o entregar algo así como pasa de generación en generación un legado el cual siempre va a ir permaneciendo constantemente ¿sí? y va formando parte de la cultura nosotros en especial el 10 de noviembre recordamos el día que nació José Hernández que es el autor del Martín Fierro y la vuelta del Martín Fierro la obra en especial detalla y nos cuenta cómo era la vida de un gaucho Martín Fierro que era un gaucho payador lo siguió la milicia que era el ejército en ese momento por el estilo de vida que tenía y a raíz de eso lo hicieron ingresar entrar en el ejército como soldado entonces como él no puede soportar esa vida huye del ejército para convertirse en un gaucho matrero es decir que era un soldado fuera de la ley y ahí es donde Hernández escribe toda la vida de este gaucho como eran sus costumbres como era la profunda cosmovisión que tenía de la vida el gaucho para terminar yo les voy a leer un verso estas cosas y otras muchas mediten mis soledades sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos es de la boca del viejo de ande salen las verdades señor Claudia usted como siempre la flor para la última preguntita nómbreme y cuéntele a nuestro público tres anécdotas de las últimas nueve ediciones de este tipo de peña más significativa recuerdo la del año 2018 porque fue el año en el que vino y asistió a la peña la familia los descendientes de Santiago Beso aún queda camino por recorrer sigamos festejando y hagamos que esta peña brille como siempre lo hace peña don Santiago 10 años el documental primera parte el fuego vamos a empezar con uno de los embajadores del malambo el espuntano participa desde muy pequeño en diversos artámenes en toda la Argentina y es también nuestro campeón nacional del malambo en categoría menor Francisco Sáenz hola soy Francisco Sáenz campeón nacional de malambo y quería mandarle muchas felicidades al colegio gobernador Santiago Beso por sus 10 años de su acto нее esta feina 20 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 6 12 11 11 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!